Unidad de 3 de coste de oro obtienen 222 de vida, 13 de maná, inicial y 23 de velocidad de ataque Todo, ¿eh? Porque esto es de 3, esto es de 3, esto es de 3 Ok, todo el que sea de 3, lo voy a tratar de jugar Uh, mira esto que loco La compo, bro, tenemos la tech Es que esta compo, bro, me gusta Vamos, tipo, fuerza bruta La escena La tech, la tech La tech, la tech Loco, la tech Uy, ¿para cuándo el cosplay de Viego Bestia Lunar? No lo tengo pensado, pero Me parece una propuesta diferente Buenísima Puñito Creo que el secreto es no meter tanto No meter tanta gente, ¿no? Dale, Edu, cuídate, hermano Creo que nerfearán 5 innovadores Es mejor meter 3 y ya Si quieres jugar, meter 3 Ok, línea frontal de guardaespaldas Yo muevo la nueva season Pero estoy un poco reacio a los nuevos champs Es normal ¿Cómo estás? No sé por qué, pero te amo Gracias, Santi, por el amor Se agradece el amor No sé por qué Pero te amo Eso lo puedes escribir Puedes escribir Mire, le vamos a dar Mire, vamos a darle ¿Cómo era de esperarse? ¡Pum! Una orbe azul y una orbe gris Tus campeones que tengan un objeto Obtienen 150 de vida Y 10 de daño de ataque ¿Un objeto acá? Pero sabes que es verdad Me conviene scrap, ¿no? Y voy a jugar esto ¿Vas a este pibe? Innovadores, 4 chatarreros 7 innovadores, 4 chatarreros Pero eso no es No lo puedes hacer eso siempre Irelia, Irelia, no Tengo Nocturne con esto Como era de esperarse Ya te presenté a mis poleras El metal es más bueno que la carne Vamos a respetar a todo el mundo Y después vemos qué hacemos Aprovechar a la cena Que está fuerte Voy a hacer cena con ítems Lo malo de darle ítems a cena Es que después tienes que Pivotear, ¿no? ¿A quién se lo doy? A Blitzkram, ¿no? Tengo dos chatarreros ¿Se lo puede dar a Blitzkram? No, no me dejó comprar esto Innovador, innovador, innovador Innovador, innovador, innovador Algo así por ahora Y después metemos Vamos así por ahora Mejor éxito en mi Irelia Crítico Último suspiro Y curación Sanguinaria Yo voy a hacer la compu de Irelia La voy a subir a YouTube Ahorita la hacemos Corky no Quing no To chatarrero Creo que esto va a Blitzkram siempre No está Blitzkram Ok Ya estoy de vuelta en Master No, no, no Estoy arrancando recién O sea, arranqué hoy Y no gané mucho el EP hoy Estamos adaptándonos un poquito Esto no, esto no ¿Será para subir acá? Solaris conviene al principio como ítem Si tienes muchos tanques mediocres, sí O sea, si tienes tipo una línea Normalmente no O sea, depende El Solaris lo quieres aprovechar Para darle escudo a varias personas Entonces te sirve para No hay muchas compusiones de cuerpo A cuerpo en juego temprano Por ejemplo, el Solaris es bueno en retadores Ponele Cosas así Morganita De uno con Morganita Yo estoy de uno con ocho partidas Abusando de Morgana ¿Qué estás jugando, Huggins? ¿En serio? Bien Ahí está Champan también Morganita Tank ¿Qué estás haciendo? Varias de estas Morgana Socialite Full Tank Y le pones a ella el Hex de Socialite Y no muere nunca Y empieza a matar a todo el mundo Poco a poco ¿En serio? Pada es buenísimo para Crítico ¿Será Crítico como escena? Mientras tanto Me preocupan los Blitz Morgana 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 es buena Porque me da también Me da encantador Aprovechemos ahí Chévere Tengo todo al 1 Pero tengo buenas sinergias Tengo buenos campeones también Tengo 3 campeones De 3 de oro Así que probaré Es subir de nivel rápido Tratar de aguantar A la racha Tiene todo al 2 Mi compo está decente Pero él tiene todo al 2 No, con lo que pega el Twitch Y se cura Aparte Dale, champán Perdí acá Perdí la racha Creo que un tanque Es mejor que sí 5 con 1, 2, 3, 4 5, 6 Ya perdí Así que tengo que hacer economía Ahí video el último parche Sí, en YouTube Acá tienes el El resumen del set Pero si vas a YouTube Tienes también Tienes el meta acá Y hay un video también Del parche en YouTube Que tiene los cambios ¿Cuál es el de rusher market? ¿En qué lo me dejaron? Diamante 4 Arranqué diamante 4 Porque perdí mucho Arranqué, perdí mucho Y después empecé a ganar Pa, 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 pam Hasta va por racha derrota No tiene nada M-Tech innovator Bacán Oye, bacán Ok, ok, ok No tengo Camila Así que Silian No le saco mucho valor No sé si Senna Ahí pegó crítico Quiero ver si pega crítico Con la habilidad Creo que sí pegó crítico Creo que pegó crítico Espada vida Espada vida Bueno, le vida a Sing Para que aguante un pelo más Aproveche Cibernetic Así Quiero jugar esto Y quiero jugar esto Pero no quiero perder Chatarrero Complicado Tendría que jugar esto Y jugar esto Morgana en el medio Morgana en el medio, ¿no? Me gusta Morgana Porque el chat lo dijo Solo por eso Buenas sinergias Son bonitas Tengo que quedar acá en level 6 Toda la vida Y luego un 4 2 subo al 8 Me sobró una espada Pero ¿a quién se la doy? Son buenas las sinergias Lo que pasa es que tengo Todo a level 1 Subir y meter NAR Escena Subo, meto NAR Y le doy espada Loco, el problema De cómo estoy jugando Es que después Voy a tener que vender todo No sé qué voy a hacer 32 Y bueno Hay que aprovechar Cibernético Y eso que no es mucho 150 vidas 10 daños de ataques Tampoco es que Lo super cibernético Es la vida Y hay que La voy a jugar por tempo Y ya Ideal sería Que me den otra cosa De cibernético acá Para seguir jugando Por tempo Lo tengo que vender Se hago 30 Espada Siliana Es daño de ataque Alguien queda de Es real Irrelevante Y no eres Cuatro mecanicos Tope Suena bien 3 De 3 Unidad de 3 De coste de oro Obtienen 222 de vida 13 de maná Inicial Y 23 de velocidad De ataque 3, 3 y 3 Ok Me gustó Porque esto es de 3 Esto es de 3 Esto es de 3 ¿Quién más es de 3? Voy a tener que jugar Puras unidades de 3 Ahora Unidad de coste de 3 Obtienen 223 de vida 13 de maná inicial 23% de velocidad Ok Todo el que sea de 3 Lo voy a tratar de jugar Hay una brisa helada En el aire Que me ayude la sinergia Obviamente 3, 3 Y 1 9, 10 Estamos jugando Puros aumentos generales Está bueno esto Estamos jugando por tempo Así que probablemente Esto va a ser top 4 Top 3 Porque va a llegar Un momento donde la compo Se va a fichar ¿Quién más es de 3 fuerte? Trindan Trindamir Y Trindamir Tiene que ser Próximo level Trindamir Y darle un objeto También Y jugar Jugar a tempo Esto Y me quedo El level 7 Roleando por todo Tres estrellas Y juego esto NAR NAR Trindamir ¿NAR puede entrar por quién? Por ella Creo que era P ¿No? Extech Vamos a ver Cómo hacemos este Por el temeloso Innovator Con asesinos Linda Warwick Carry Moreno Morgana Moreno Morgana No es muy bueno Ella tarda mucho En tirar la ulti Luego de Ella tiene que lanzar la ulti Después que lanza la ulti Tiene que pasar 3 segundos Y luego les inflige daño Como que es mucho ¿No? Sí El chico No tiene sentido Tarda en Mira ahí Tan Pan Boom Boom Ahí recién les aplicó Morelos Masiado tiempo No puedo matar a Poppy Decid último suspiro El crítico no hace nada Se les hace cosquilla Es 2 level 7 Entonces Un fast level 7 Para cositas Zaster se está muriendo Está jugando Gente retador Está jugando Zaster Está creativa Ah Estaba jugando la de Twitch 3 estrellas Con cositas 3 estrellas Oh no se la dio Espera tu turno Voy de camino Voy de camino Hay más de 3 Creo que voy a subir Y subo todo al 2 Primero Voy a subir y voy a rolear Para esto al 2 Esto al 2 Y esto al 2 Prefiero Morelos Echo En vez de Morelos Morgan Este ya tiene Trinda al 2 Así que va a ser difícil Que me salga Se me está recostando Matar a A los A los A los A los que tienen armadura Falta daño Y si agarro Trindemir Va a ser lo mismo Se va a caer un poco No sé si está curando Mi cena Voy a meter Bex Solamente porque Va a aprovechar esto Bex Malsahar Esta la voy a tener que sacar A la Camille Mejores Bex Arco Y hay que ser último Voy a tener que vender El pibe este Y hacer cositas Creo que es rolear acá Para estabilizar Puedo hacerlo A la mala Esta la voy a vender Probablemente Se lo hago Bex Tanque Ok Vamos a ver Cómo funciona Tena Carry Loco Sena es muy buena Sena es un buen campeón Innovador Mecánico Encantador Chatarrero Tiene re sentido La compra No creo que después Ya Lucian No entra Lucian Todo a su tiempo Voy a sacar esto Meter a NAR Y esto se lo doy a uno De ellos dos Vamos Tres encantadores El problema Es el daño físico Contra daño mágico Estamos brutales Pero nos caemos A pedazos Contra daño físico Tengo dos tanques Muy buenos Igual Tengo Bex Y Morgana Espada arco Para cena O curación Ella cura Alguien más Pero no se cura Ella Uh Mira esto Que loco What 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 Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que comience La diversión Que comience Los problemas Que comience La diversión ¿Quieres matarme? Espera tu turno ¿Quién no es de tres acá? Es real Y Silvian Es Morgana Como aguanta Abre Morgana No Morgana es muy buen tanque Viejo No le importa nada Doble armadura Morgana Y ganamos Innovadores No está siendo útil No está mal Igual Nunca está Nunca está de más Innovadores Pero sí Puede ser que Se va a sacar Innovadores Sanguinaria cena Puede ser Y Transía Irelia No creo que Transiciones Creo que la voy a dejar Porque quiero aprovechar esto Quiero hacer cena Tres estrellas Doble espada Le voy a dar Debería curar muchísimo Porque la voy a hacer Tres estrellas Esto Entra por esto Es doble concha No necesito Porque tengo muchos Encantadores Como entró Acá el Trindamir Viejo Le cena Le cena Mátalo Mátalo Mi cena Está muy rota Casi Mátalo 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 Cue curación ¿Por qué cura Tan poquito Cena? Ay Casi Bro Binario Mátalo Mátalo ¿Qué mecánico saqué el otro cubo? Objeto, tiene objeto. ¿Qué es lo que me da esto? Vida y daño de ataque. O sea, le tengo que dar a Vex también. Para que tenga un poquito más de vida. Ok, esperamos. Esto no juega. Esto no juega. Quiero esto al 3, esto al 3. Puedo haber sido lo que dijeron ahí en chat. Tipo, transición a Irelia, pero... Vamos a quedarnos acá tranquilos. Porque está haciendo buen laburo la escena. Y creo que no va a decaer tan fácilmente. Está bueno Triforce. Inventó eso. Se la fumó, pero está bueno. ¿Quieres matarme? Espera tu turno. Seraphine no voy a jugar. No tengo Morello. No tengo ítems para ella. Este es mi compo, entonces. Subo todo al 3 y ya, ¿no? A veces yo mismo me sorprendo. Puedo hacerlo a la mala. Puedo hacerlo a la mala. Ok, a ver. Ahí va. Hay una brisa helada en el aire. 3, 3, 3, 3. 4, 4. Igual me gusta porque me da velocidad. ¡La compo, bro! Tenemos la teca. El problema... Tenemos la teca acá. Esto lo puedo vender. Eko no está aportando nada. Es mejor meter hereditos a los... Claro, puedo sacar a Eko por... Por NAR. Eko por NAR puede ser. Y así gano dos social aid para que tenga más maná la cena. ¿No era el último suspiro de Jin? Nada, porque no tiene daño. No tiene daño de base. Ya tengo el último suspiro en cena. No es necesario dárselo a otro más. Cena ya va a aplicarlo. Le doy uno a cada uno para aprovechar el cibernético un poco más. Está tipo... Guerrido y total. Esto ya no lo puedo jugar. ¿Eko 3 o NAR? Es NAR, ¿no? Siempre es NAR acá. El único que no aporta nada es Eko, ¿no? Asesino. Innovador. O sea, Eko sale. Y entra a NAR. ¿Duele? Duele, pero tengo mucha vida. Así que estamos bien. Sastre está una vida. Innovador. Buena sinergia, Sastre. Sin Ricardo. El Eko no dijimos que no, entonces. No puedo hacer todo al 3. Va a llegar un momento donde tengo que decidir qué rayos voy a hacer. Será fin y NAR. Está decayendo, sí. Está decayendo. Pero estamos bien igual. No estamos perdiendo por mucho. Ya con tener a Sena 3 vamos a estar muy bien. Pues Sena 3. 200 de daño. Pega más duro. Eso quiere decir que va a curar más o no. Esto no es tan importante. Esto no es tan importante. No estamos en daño. No estamos en daño. Entonces, ¿qué estamos haciendo? 36 para subir y meter a Jace. Ahí estaba Jordel. Uh, mira ahí. Sí, ahí estaba NAR. No lo vi. Lo voy a subir acá. No lo vi a NAR. Mala mía. Debo sacar a NAR por Eko. Ahorita sale. No lo consideré. No lo consideré. Pongo a Jace atrás porque tenemos muy buena línea trasera. Y Jace le va a dar velocidad a Sena. Uh, Sena se movió para adelante, bro. Qué falso. ¡Sena! No, me mató Jim Ricardo. Igual, 4 contra Jim. Vamos a ver. Bien. NAR, 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 NAR. Falta NAR nada más. ¿A cuántas casillas velocidad Sena? ¿Cómo, cómo? No entendí la pregunta. ¿A cuántas casillas de velocidad? A todas. Las de la misma línea. El vaso está medio vacío. Ok. Tengo que aprovechar esto, ¿no? Echárselo a alguien. ¿Cuál le toca? Ah, igual no tengo chatarrero. No está haciendo nada el eco este. Es impresionante. Yo sé que lo haces, pero sabes que es verdad. El resto de la unidad está de adorno. O sea, está de adorno... Malsahar. Está de adorno Vex. Vex capaz no tanto. Si no, meto otras cosas. Meto cosas más interesantes. Meto innovadores. Tu Irelia. Irelia me da scrap. Irelia por Malsahar, ponerle. Igual me está dando Arcanist de forma pasiva. Tan malo. Creo que tengo que confiar en esta compo. Para, no sé, confiar. Tuve una Sena, ¿no? Después haste, vio. ¡No! Ahí está Nar. Entonces, Nar por este pibe. Siempre. Y esta piba por este pibe. Nar es rango 3. No va a ser... Va a ser show. Quiero que todos tengan objetos. Como que... Felicidad para todos. Están todos pegando buen daño. Están todos pegando buen daño, pero nadie excede, digamos. La Sena, de repente. Esto no lo voy a jugar. Necesito cositas al 3. Esto no lo voy a jugar. Yo subiré esto al 2. Y esto al 3. Y esto no lo voy a jugar. Cobrar y largarse. Todos cambiarán. Cada paso que doy forjo mi destino. Rae, el vaso está medio vacío. Te mostraré lo que es el dolor. Falta una Vex. Y faltan 3 Morganas. Y ahí estamos OP. Ya tenemos lo que nos falta. Que es tankiness. Solo nos falta eso. Un poquito. ¡Ah! ¡El es triple! Como pegan todos, loco. Es que esta compo, bro. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Compra de 3. Para que sea más viable que me salga. Vende todos los... Ahí lo vendimos. Esto no va a jugar. Esto de 3. Uh. Boom. No puedo. Falta nada. Esto no va a ocurrir, me parece, al 3. Voy a ponerla sola a la escena acá, me parece. Porque me va a ultiar acá a Seraphine a todos. Me conviene moverme para acá y dejar sola a Senna de este lado. Me tira la primera ulti y ya me corta la curación de Senna un montón. ¡Vamos, tipo! ¡Fuerza bruta! ¡Ah! ¡La pegue! Unzo se le ve más para que Senna se cubre. ¿Y qué saco? Sacó B. Es verdad. Unzo se le ve más. Estaría muy buena. Arrar curación para la front, probablemente. ¿Y qué saco? Mis alas están impacientes. Y no sobra, me da enforcer, bro. ¿Qué pasa? Pobrecito. ¿Qué pasa? Ok, me afecta uno solo. Estoy mucho mejor posicionado. ¡No! ¡Me jaló! ¡Qué fe, bro! Me jalaron a Senna. Voy a tener que moverla. Me la movió al final. Yo y que... Ah, ya le gané la anterior. Le ganó esta. No, bro. El chão. Ahora sí posicionó bien, Seiki. Está bien, voy a tener que desaprovechar el hex de Socialite, porque no tengo anti-CC. Me tocó Seiki. Aquí me va a tocar Recon. No son enchiladas. No son enchiladas. Pierdo dos Socialite acá. Es Ignar mejor. Le doy el Socialite a Ignar para que pegue ahí también, Chego. Quito Morgana 3. Y tengo tanque para 4 años, mam. Fue Recon. Siga, el 3 no va a ocurrir. Esto tampoco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lapec! 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 ¡No me di cuenta! ¡Loco! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte escena! ¡Qué fuerte la sinergia de 3! ¡Loco, la tec! ¡The fuck! El juego me quiere dar el EP, bro. El juego está como que Che. Ganá, Jupe. Gana y te doy el EP. Miren esta compo. ¿Qué jugamos, loco? ¡Qué fuerte escena! 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 ¡2다면! ¡Qué fuerte escena! ¡Qué fuerte escena! ¡Gracias!